en este tutorial vamos a explicar cómo instalar primero y después cómo configurar la central de alarmas para que al producirse un sabotaje en el detector la alarma reconozca ese estado de sabotaje así diferenciaremos cuando es alarma por detección del sensor o alarma o sabotaje del sensor para ello vamos a utilizar una central de s cpc 1616 aunque valdría cualquier otro modelo un teclado rfk 5500 para hacer la configuración y la visualización utilizaremos un detector de movimiento honeyweb modelo y s215 tc y la configuración por software la haremos a través del software del s 5 abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales como se muestra en la imagen la instalación no es muy complicada desde el z1 de la placa de la alarma llevamos un cable hasta el c del sensor ahora ponemos una resistencia en paralelo entre la borna c y la borna nc del sensor con un valor de 5k 6 y después ponemos otra resistencia de 5k 6 entre la borna nc del sensor y la borna t del sensor y desde la otra borna t que es del tamper que queda libre llevamos un cable hasta el com de la placa de la alarma aparte llevamos alimentación desde el positivo auxiliar al positivo del sensor y desde el negativo auxiliar al negativo del sensor de movimiento e instalación de reconocimiento de sabotaje bueno aquí tenemos el detector en este caso vamos a utilizar este de la marca honeywell el 10 215 tc vale es un detector normalito yo tengo puesto en mi vivienda vale y la verdad que siempre me ha venido muy bien nunca ha dado muchos problemas y siempre tiene también el ángulo cero con lo cual está bastante bien normalito es pequeñito que para las casas siempre sabemos que la estética siempre prima vale después tenemos aquí las dos resistencias vale unidos de 5k 6 y después el cable vale pues vamos a armar el cable con el sensor vale realmente habrá abrimos el sensor vamos a ver tenemos abierto vale el sensor también se puede quitar vale metemos el cable por aquí no sé que está la caja donde tenemos el cable vale vamos a poner vamos a poner ampliamente las resistencias vale planteamos a poner la resistencia entre el nc y el t vale y podemos ver este es un t t común nc y el negativo y el positivo vale y vamos a conectarlo vale y ahora vamos a poner esto sería la resistencia en serie vale vamos a poner la resistencia en paralelo vamos a ver comprobar que están bien resistencias vale y ahora el cable vamos a conectar el verde vamos a conectar en el com y el verde lo que estamos en la otra borna del tamper que pone t para todos los sensores de movimiento es igual la zona de alarma y la zona del tamper vale y ahora vamos a poner el negativo primero el negativo primero vale y el positivo después vale pues ya lo tenemos conectado vamos a repasar positivo o negativo entra del cable al común después la resistencia de este pone aquí en paralelo vale después en serie desde el nc a la primera al fina borra del tamper y después de la salida del tamper que es el cable verde que se quería centrar vale vamos a poner el sensor aquí en la placa impresa en es la carcasa vale aquí esto por aquí vale y ahora vamos a cerrar el sensor vale ya está cerrado ahora vamos a ver cómo se conectaría en la central vale aquí tenemos vale la central aquí está este cable es el cable que ya está conectado a la al teclado vale pues ahora conectaríamos el amarillo verde vamos a mostrar el amarillo el z1 vale y el verde en el común vamos a ver ahora vale estas resistencias vale aunque no vayamos a programar las zonas pero yo siempre las dejo aquí conectadas así no se pierden vale y ahora el positivo y el negativo aquí tenemos auxiliar negativo vale y aquí en esta zona de aquí auxiliar positivo perdón auxiliar positivo y auxiliar negativo vamos a conectar primero entre el rojo en auxiliar positivo que trabaja número 3 empezando por la izquierda vale y el auxiliar negativo vamos a conectarle el blanco vamos a repasar el perdón naranja no el amarillo a z1 el verde al común el rojo al auxiliar positivo y el blanco al auxiliar negativo vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software drs 5 y después por el teclado para que puedan ver las dos posibilidades de configuración configuración del reconocimiento de sabotaje 1 configurar la zona 1 según características de la instalación 2 configurar zonas requieren resistencias de fin de línea de 5k6 3 configurar zonas requieren resistores de fin de línea dobles bueno estamos aquí ya conectados a la plantilla de una pc 16 16 estamos en línea vale y ahora vamos a hacer la programación de las zonas realmente vamos a la zona y vamos a primeramente vamos a poner pues vamos a poner como instantánea vale y las demás vamos a anular para que no nos den problemas ya que solamente vamos a actuar sobre la primera sobre la primera zona a una zona vale y ahora lo vamos a ir a la parte de sistema y aquí en opciones de sistema vamos a ver la opción 0 13 que aquí no podemos poner o sin sin resistencia a fin de línea resistencia simple doble que es en este caso y sección inválida vamos a poner doble vale ya con ello vamos a comunicar las marcas vamos a ver que mande de toda la programación que sea que hemos cambiado vamos a estar un poquitín vale ya estamos mandando vale y ya habríamos cambiado la programación de ciudades ya el sensor que se ponga en la zona 1 vale tendrá reconocimiento de sabotaje o reconocimiento de detección ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 0 0 1 pondremos 0 3 instantánea la zona 1 las demás zonas las pondremos a 0 0 sección 0 13 la opción 1 la ponemos en off resistencia final de línea 5 k 6 y la opción 2 en on resistencias de fin de línea dobles vale ahora tenemos el teclado vale y vamos a programar la zona 1 con el doble balance vale para que tenga reconocimiento de sabotaje y las demás zonas lo vamos a anular para ello entramos en promoción a este disco 8 y los 4 5 que es el código que viene de fábrica de instalador ahora vamos a la sección 0 0 1 vale y la zona 0 1 que la zona 1 lo ponemos como 0 3 lo ponemos como 0 3 la zona 4 dejamos con 0 0 la zona 0 5 dejamos como 0 0 y la zona 6 trabajamos con 0 0 vale vamos a salir con la almohadilla ya no vamos a la sección 0 13 vale las la sección 1 la opción 1 tiene que estar en off y la sección 2 y esta red con lo cual se refleja el número 2 vale y almohadilla para salir y almohadilla 3 para salir vale ya le pone listo para armar ya me muevo por delante de sensor se quita vale con lo cual hemos hecho la aprobación bien ahora vamos a comprobar cómo funcionaría y cómo se reflejaría aquí en el teclado bueno aquí tenemos el teclado de acuerdo vamos a conectarlo ya está bien porque no lo está detectando me muestra la alarma vale tiempo de salida vale ya está pues ya está con el conectado de acuerdo ahora yo me paso por delante y saltaría la entrada que es la zona 1 vale ahora vamos a comprobar el sabotaje vamos a ver voy a poner esto aquí ahora mismo no me está detectando vale si abro estampes vale para quedar quieto y vamos a ver ahí está cerro el tamper no me detecta y está funcionando correctamente vale ahora voy a contar el arma vamos a ver vamos a hacer hasta armadilla 2 aviso técnico vale sin línea vale ya está vale por aquí vamos a conectar vamos a ver que no le detecta mucho este sensor vale vale ahora abro el detector vale está en el arma zona 1 vale 1 2 3 4 desconecto vale jugar más zona 1 vale 2 asterisco 2 vamos a ver 3 2 telefónico sin línea sabotaje de zona vale vamos a almohadilla y la zona 1 hubo sabotaje vale con lo cual hemos comprobado que funciona correctamente si yo cierro vuelvo a abrir vale de asterisco 2 vale sin línea sabotaje de zona aquí vamos nuevamente que estamos a este disco y vemos las zonas saboteadas vale cierro la moda de almohadilla y nos quedamos quietos y vemos que está funcionando perfectamente cuál es el problema de esta alarma que cuando se produce un arma no ponen el display que ha sido un la alarma por sabotaje hay que entrar directamente después en el menú del usuario vale en el asterisco 2 ya bien ahí va en el sistema ver el sabotaje que se ha producido como hemos podido ver aquí termina este tutorial esta alarma realmente no refleja en el teclado al producirse una alarma si es por sabotaje o por detección del sensor después internamente se puede ver en fallos del sistema que refleja sabotaje y pone qué zona tiene sabotaje si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visiten nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero le sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias